Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. La sede del barrio Belgrano se vistió de fiesta para presentar la nueva sede, ubicada en Levenson entre Madero y Julián Lynch, a la vez que se presentaron numerosos artistas locales para participar de las populares noches de pulo y canto, que como ya es habitual tuvo una gran concurrencia de vecinos. Vamos a hacer este bonito tema, para mí muy especial, este tema que le hice a mi viejo, esta noche te voy a manejar padre. Este tema que hice a mi viejo. Padre, amigo y compañero, es así a quien quiero cantar. Está el vino en la copa, mi guitarra te nombra, y mi voz te sale a cantar. Padre, déjame que te diga lo que sale de mis entrañas, compañero de mis días, de mis noches de alegría, y noches de madrugada. ¡Soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz, y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro entrando. ¡Soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz, y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro entrando. Y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, sonriente y con ganas de vivir. Y eres tú, mi padre, sangre de mi sangre, un potro fuerte que quieres seguir. Y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, que sigue en busca de sus razones. Hoy ya no busques más nada, que te premie la vida por tener buen corazón. Hoy ya no busques más nada, que te premie la vida por tener buen corazón. ¡Soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz, y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro entrando. ¡Soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz, y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro entrando hoy! Y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, sonriente y con ganas de vivir. Y eres tú, mi padre, sangre de mi sangre, un potro fuerte que quieres seguir. Y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, que sigue en busca de sus razones. Hoy ya no busques más nada, que te premie la vida por tener buen corazón. Hoy ya no busques más nada, que te premie la vida, por tener buen corazón. Hoy ya no busques más nada, pero no busques más nada, que te premie la vida por tener buen corazón. ¡Soltaré al aire por tener buen corazón! Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de Maipú continúa con el plan de hormigonado y reacondicionamiento de calles de diferentes barrios de la ciudad En el transcurso de esta semana se terminaron de construir 130 metros correspondientes al pasaje Subiaurre entre Alcina y Boulevard Sarmiento y 100 metros correspondientes al pasaje Los Álamos entre Alcina y Boulevard Sarmiento Bueno mirá, nosotros estamos trabajando en la zona que en este momento están ustedes viendo que es Subiaurre por ejemplo que ya la tenemos terminada, la hicimos dos días la semana pasada y estamos haciendo ahora Los Álamos Son dos cuadras y que se juntan con Rivadavia Nos falta la última parte que es la conexión con Rivadavia Y bueno, hoy eso es lo que estamos haciendo en este momento y también estamos trabajando, esta nos queda por supuesto pendiente aquí la del Pinar, también nos queda pendiente para hacer lo que pasa que para evitar problemas de circulación y de complicación en el circuito una vez que nosotros habilitemos Subiaurre vamos a completar con las que nos están faltando acá en este barrio También estamos trabajando en el parque industrial Hoy estamos haciendo cordón O sea que lamentablemente no hemos podido hoy tirar hormigón Lo único que hemos podido hacer es desagotar con bomba las calles que tenemos con agua y esperar que el tiempo nos ayude para mañana y ver cómo seguimos En el parque nosotros tenemos 200 metros de ambas manos Nosotros ya hemos hecho una mano O sea que hemos hecho 220, 260 metros por 350 de ancho que es una mano Ya se está pisando, así que bueno Hoy estamos haciendo cordón Si mañana las condiciones del piso de otra mano nos permiten vamos a preparar los moldes para ya completar la segunda mano y dejarlo terminado Bien, ahí nosotros hemos terminado ya de casi todos los trabajos Nos falta solamente conectar el alumbrado público Estamos esperando de recibir los brazos para poner el alumbrado Después bueno, la calle que la terminaremos en los próximos días Pero ya está consolidada, está firmada Y bueno, el trabajo de pintura que se han prácticamente terminado Nos está faltando detalles de algunas viviendas Y después estamos listos ya Ya internamente están totalmente probadas Todos los circuitos de agua Con agua, el tanque con agua cargado O sea que bueno, no hay mayormente problemas No, no, yo sé que se está por ir a... Se está tratando de hablar con la plata O se ha hablado y se va a viajar también Para fijar una fecha de entrega Y bueno, nos está faltando trabajos menores Que son de limpieza y nada más Salvo el alumbrado, el resto prácticamente está todo terminado De lo que teníamos pendiente para hacer Como es todo el tema de la conexión de cloacas Los pozos, todos los circuitos internos de agua Bueno, y pintura Lo más importante es el asfalto Nosotros en este momento estamos, hemos llevado Estamos con 4.500 metros lineales de hormigón Que estamos hablando, o sea, más de 45 cuadras O sea que, si se sigue trabajando Así que tenemos más un contrato que hemos ampliado Que hemos hecho ahora con licitación pública De 9.000 metros cúbicos Eso va a ser que tengamos otras 60 por lo menos cuadras más Para afaltar Sí, arreglo fundamentalmente de techo Tenemos problemas con los techos, están muy viejos Lo que pasa es que hay que desarmar demasiados techos Y no están dadas condiciones para hacer semejante desarme Así que se está tratando de ir manteniendo Cosa que se pueda ir resolviendo puntualmente Las filtraciones que ocurren Así que bueno, y después se están haciendo trabajo de pintura En el polideportivo Colaborando con deportes También en esa parte Con este tema de la lluvia Lo que se está haciendo también es seguir un poco el tema De los humideros Y las bocas de tormenta Revisando que las que están tapadas Tratando de destaparlas Y bueno, es un trabajo que Lamentablemente cuando llueve Bueno, se acumula mucha mugre Mucha basura Y hay que estar atentos para destaparlas Por ahí no está, no es que esté tapado el conducto Sino que está tapada la boca del humidero Y eso hace que la calle se te llene de agua Pero bueno, se está trabajando en eso también Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias Las 24 horas en las redes sociales Y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas Todo el día, todos los días Nos despedimos con el señor Daniel Peliza Interpretando un tema ante su repertorio En la noche de pulo y canto Que se realizó el pasado fin de semana En el barrio Belgrano Con muy buena concurrencia de público Mi canción es eterna Como el sol, como el viento Verde luz de paisajes Gris azul de otros tiempos Me mordieron el cuerpo Las arenas lejanas En las playas en verano Cuando llega el invierno Porque el mar si se enoja Te arrebata los versos Escritos en la arena Y hay que empezar Y hay que empezar de nuevo Y yo que estoy cansado Que casi no recuerdo Los nombres que tenían Las barcas del deseo Me trepé a los silbidos Que pronuncian invierno De los árboles viejos Cuando llega el invierno Y aquí la vida tiene Un regalo a mi empeño Me abrazo con el hijo De ese Mi amigo eterno Duende arisco de la luna Que en mil noches de fortuna Cruzaba el coniferal Fuiste hermano de mi llanto De mi guitarra Mi canto llorando está el carnaval Duende arisco de la luna Que en mil noches de fortuna Cruzaba el coniferal No hay serenata en la toma Tu zamba blanca paloma Volvo hasta la eternidad La luna monto en Pegaso Y no buscaré mi payaso Que llora en la oscuridad No hay serenata en la toma Tu zamba blanca paloma Volvo hasta la eternidad Me llaman los carnavales Yo te siento regresar Cuando troperos del viento Pasen ronda en mi cantar Preguntan si Hugo Rodríguez Regresará a encargar Me llaman los carnavales 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 Cielo sin luna al acecho, me está pesando en el pecho la sombra de este nogal. Me saben tristes los vinos que en guitarreros camino no sabían alegrar. Astillador y apasones, adherido a mis canciones, no sé escribir sin llorar. Sigo la luz de tu estrella, con una zamba de aquellas un día te iré a buscar. Astillador y apasones, adherido a mis canciones, no sé escribir sin llorar. Me llaman los carnavales, yo te siento regresar. Cuando troperos del viento hacen ronda en mi cantar, me cuentan que Hugo Rodríguez regresará en carnaval. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!